pasamos ya de regreso si, la punta esa esta que es y va a compaterla un beatillo ahí cuando vaya para la bajada sacale turbo sacale turbo esos bichos tienen galillos eso, la punta para acá adelante o atrás eso ahí chicas se enfocan bien ustedes no me puedo abrir es que no me puede abrir mucho vayan a mover la bandita porque cuando yo le cante haya golpeado ay ya chula Dios mío bendito ay 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 chica ay chiquimam ay 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 jaj ¡Ah! 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 ¡No! ¡Y le cae a Chiquimán! ¡Ah! 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 ¡Mira la Camila! ¡Al blanco! ¡Mira la Camila de saliva del volante! ¡No dio vuelta el viejo! ¡Le agarré las patas para que dio la vuelta! ¡Ah Chiquimán le caí en la cabeza! ¡En la nuca me cayó! ¡Aquí! ¡En la nuca! ¡No estaba ahí esperando para darle vuelta! ¡Ah! 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 ¡Vamos a Blanco! ya la llevamos vamos a trancos ya fueron como nunca venían ustedes vamos pero son dos no pero son dos se tiró se tiró de mas suave ese no se va a tirar de la cataleya es tu valor es como la cárcel pero abierta esa? quien ya se fue a tirar? voy a afuite no te doy miedo vamos es rápido es que este otro la regaron en subirse dos veces en gran fila por gusto no se quienes fueron los primeros que fueron a subir Apo esta bueno salvado por chiquita esta muy larga esta a la fila pero en este nombre en este es nada está pasando aqui nos hemos tirado varias veces ahorita vamos a ir a hacer competencias como se llama el nido? de que llama? de serpientes es del oscuro donde se zafan todos hay se caen todos en el verde porque mucho intenté hacer como chiquimán ah para atras en cual en ese? en ese no en ese no ya lo habíamos tirado ya lo habíamos tirado cuando venimos? en este tiraste la primera vez? ni yo me acuerdo de este blanco pero bien los tiramos no me acuerdo si en este fue que alguien se sangró si porque pegó en la rama va ahí pegó en la rama va si no hay cacao ese palo pero en gran cacao se dolió ah no aqui es sin zapatos tambien chiquimán es sin zapatos tambien? y sin camisa sin camisa para resbalar la camisa la voy a dar para quito y las mujeres sin racismo si 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 jajajaja ah pero si es cierto entonces aqui no puedo dar mi teléfono aqui me puedo hacer de camisa yo ya me tiré de todas formas yo lo cuido ah vaya ah pues tenés voy a dejarle el teléfono ahi esta la mia ahi dejémonos todavia tiene frio ahi esta va a sentir mas frio ahorita va a sentir mas frio nervios? no 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 ok ok nervios? no 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 si yo ya me tiré papi ah ya no... ah no adelante ustedes ven ya jajajajajajaja papi vámonos chicos como que yo me quiero divertir eso ay 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 dios mío 1 2 3 eso eso corran 1 2 quítese la blusa ahí arriba que me quitan la camisa y los lentes también hay que bajarla ahí te lo quitas y te lo llevas ok hay familiares de otro lado pases en media selva por ahí ve yo me quiero sacar chacalines venga venga no deja hola hola mire 2 metros es de bris de la bris va muy bien recuerdo de llevar mire 2 3 y también oiga oiga vamos a ver es bonito si si esta cataleya le va a tener miedo la cataleya la cataleya dos miedos no ya te tiras de en este no ok ok tiremos tiremos sabe algo mientras más lo tiremos de algo más más marcamos una historia que lo hemos tirado de una cosa o de algo sabe bien eso sí hay pero en otra época de escaleras de de otro lado de otro lado si 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 esta solo si esta solito cual es cual es oh aquí esta es abierto paleta solo caen y se pasan para este lado si venga la llegada mejor viejo venga la llegada parada parada mamacita así miren miren que de afuera para que de afuera chiquimá venga ah pues en este cerrado ah 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 eso viejo o la despegada aquí la despegada mejor de arriba de arriba así como chiquimán de arriba y usted el ejemplo camila de arriba camila de arriba el ejemplo a seguir esto camila no pasa nada de arriba usted puede son una guerrera camila viste los dos pies arriba un dos tres vieja salen acuéstese acuéstese gran impulso este archivo vemos la llegada de abajo mejor o la espera de aquí o la espera de aquí ah va me tiro aquí gordo no se puede no se puede va a quebrar el animal espérate voy yo entonces la vez pasada luisa voy yo entonces la vez pasada de ahora otro hijo me tiro yo entonces para ver la hay dicho aquí queda uno con el que con el hilo hay eso pero es que ya no va a poder agarrar ese punto que si que que si ya 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 un besito a la cámara eso que sigue ya ya acuéstese cierra los pies cierra los pies abre la boca esa brisa bien esa brisa que me pega ya ya esa brisa que me pega Uy mami que rico! Quisiera hacer tobogán! Maradillo! Hey! Hey! Hasta allá! Hasta allá un solo! Va! Ahorita vamos a tirar! Y los pies cerrados! Este más empinado este cerrado! Uno! Dos! Tres! Aquí los hombres vienen a este de aquí! Que ven las caritas! Un besito allí para la cámara! Un besito para la cámara ahí! Eso mamá! Fíjense! Viejo! Háganlo durísimo! Saque chispa ahí en el tobogán! Hombre es aquí a este lado! Sí! Miren! Miren! Ese viejo es loco! Violando la regla! Violando la regla! Ya llegó! Ese viejo es loco! Pare! El consejo! Eso! Uno! Dos! Tres! 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 Viviendo el éxito! Pues sí! Te vas a caer! Cuidado! Te vas a caer! Te vas a saltar! 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 Acostate! Cerra los pies! Bueno voy yo! Yo voy yo! Yo voy yo! Mejor es? Ese es más inclinado! Vamos! Voy yo! Dale! Hemos llegado! Dale! 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 Gracias por ver el video.